Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Muy bien, muy bien, muy contenta de visitarlos junto a los estudiantes. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora para nosotros, así que bueno, acá estamos. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que a mí me gustaría preguntarte es, ¿cómo te has acercado al turismo? ¿Cómo tomaste esa decisión de estudiar turismo? Bueno, yo en época de adolescencia, en mi secundaria, siempre me atrajo todo lo que tenga que ver con la geografía, la cultura, los idiomas. Bueno, por aquel entonces, estaba, bueno, en pleno descubrimiento de la carrera y fue casi ya finalizando la secundaria que descubrí de turismo, de la carrera. Y bueno, es como que, bueno, la hice paralelamente con otra carrera, finalmente pude culminar la licenciatura en turismo. Y la verdad que abracé y me apasiona, es una profesión que amo. Hoy estoy enseñándola en un secundario de un destino rural de las Termas de Riondo, que queda unos 17 kilómetros de las Termas, que es la localidad de Vinará. La localidad de Vinará tiene el secundario en Instituto San Isidro del Labrador, que es el primero en la provincia de Santiago del Estero con la orientación turismo. Claro, yo justamente iba a preguntar eso, iba a hacer hincapié en eso, de que qué bueno que en las secundarias, en este caso en Santiago del Estero, empiecen a tener, a imponer el turismo como una materia y no como una carrera o profesión post-secundario, ¿no? Es muy importante. Por supuesto, totalmente. Bueno, este colegio secundario, que depende del Obispado, abrió sus puertas en el año 90, 1990. A partir de ahí empezaron a darle un giro al título final, hasta que bueno, se dio con turismo y gastronomía. Yo cuando egresé de la universidad, tenía un proyecto que me parece que estaría muy bueno implementarlo, que es que todas las instituciones educativas desde el nivel inicial tengan la materia turismo o algo similar, llamarle. De hecho, di algunos talleres y charlas desde los jardines de infantes, lo hice en primaria y hoy en día en secundaria, porque me parece que es fundamental. Más aún cuando vivimos, en el caso nuestro, en una ciudad turística, 100% como es las Termas de Riondo. Entonces, me parece fundamental que esta materia sea un eje transversal en todas las materias y a los chicos se les enseña sobre su ciudad, valorar los atractivos, porque muchos desconocen, sobre la localidad, abrazar al lugar donde viven. Así que sí, 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 sí. Bien. ¿Querías preguntar? Sí, yo más que nada empezar a conocer un poco más cómo es el camino de la docencia en el turismo. Porque me imagino que aprender turismo o ser licenciado en turismo es algo. Pero me parece que es algo muy complicado cuando uno tiene que empezar a demostrar sus conocimientos, a transmitirlo, en este caso, a chicos adolescentes. Hay un trabajo importante también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, a mí me pasó algo muy, muy curioso. Yo, la verdad, que nunca me imaginé estar en las aulas. Nunca estudié para ser docente. Uno estudia para ser licenciado o técnico en empresas turísticas, que es el título intermedio. Pero, bueno, nunca me imaginé. Cuando regreso a Termas, yo estudié en la Universidad de Tucumán. Regreso a Termas de Riondo. Bueno, empecé a trabajar en algunas instituciones turísticas, hoteles, agencias. Y fue en Santiago del Estero, en la provincia de Santiago del Estero, capital. Bueno, que me llaman para cubrir unas horas en un instituto, el Santo Tomás de Aquino, conocido en Santiago del Estero, que tiene la tecnicatura en turismo. Fue mi primer trabajo. Para mí fue un desafío porque, de verdad, que nunca me imaginé. De hecho, viajaba de la localidad de Termas a Santiago tres veces por semana a dar clases. Tenía dos cátedras. Fue un desafío. Primeramente porque era muy jovencita. Estaba con adultos de un terciario. Pero me atrapó. Fue algo que me llamó poderosamente la atención. Y fue al tiempo que se enteraron de mi existencia en Termas. Había una rectora, que era la del Colegio del Vinará. Y me llamó diciendo que quería que yo enseñe turismo. Entonces, fue otra puerta que se abrió. Entonces, fue así que fue la docencia llevándome. Y después hice cosas paralelas, que de hecho lo hago. Pero mi pasión está en la docencia. En transmitir los conocimientos, en este caso turísticos, y todo lo que tenga que ver con el turismo. Enseñarlos a ser puente para los chicos, para que ellos puedan. En este caso de los chicos del Instituto San Isidro, el Labrador. Que por ahí tienen otra realidad con los chicos de la ciudad. Ellos, con ese título, les permite poder trabajar. En lugares turísticos, en distintos restaurantes, hoteles. De hecho, tengo alumnos que lo están haciendo. Y eso me ha parecido que ha sido una visión fabulosa del colegio. De poder darles esta posibilidad a estos chicos. Actualmente, Termas tiene otra institución educativa donde enseñan turismo. Ya se está capacitando cada vez más. Así que, bueno, creo que el mundo gira en torno a esta actividad tan hermosa que es el turismo. Y cada vez más. Antes eran de pocos, pocos podían viajar. Sabemos que en la época de los griegos, los romanos, solamente los pudientes. O de la aristocracia, hoy en día, ¿quién no viaja? Hasta los médicos recetan un viaje cuando uno está estresado. Es verdad. Entonces, me parece que es una actividad tan hermosa que va creciendo día a día. Entonces, ¿cómo no enseñarla? ¿Cómo no inculcarla desde los más chiquititos? Así que, bueno. Esto de transmitir los conocimientos turísticos, en mi caso, ha sido algo maravilloso. Porque me permite llegar a los chicos de otra manera, enseñarles lo que amo, aprender de ellos. Porque yo siempre digo, ya no está el docente allá arriba y el alumno abajo somos todos pares. Aprendemos mutuamente. Es un feedback permanente. Así que, bueno, es maravilloso. Y en la institución donde estoy, que están, bueno, los estudiantes acompañando, que es la tecnicatura en comunicación. Los chicos han hecho producciones referidas al turismo, a terras de Riondo. Se trabaja mucho de la mano porque estamos en una ciudad turística. Así que, hermoso. Te quería preguntar, Romina, cuando vos encaras un nuevo grupo, ¿no? Un grupo en blanco que empieza por primera vez a transitar esta materia. No importa el nivel, desde los más chicos a los más grandes. ¿Con qué te encuentras? ¿Con qué expectativas te encuentran? O inclusive también mitos vinculados al turismo. Uf, me pasó de todo. Pero bueno, a ver, tengo que decirlo porque es una realidad. Lo primero que me encuentro es un gran desconocimiento del lugar donde viven. Porque, bueno, yo empiezo a indagar, a preguntar, ¿qué conocen de su ciudad? ¿Cuántos museos hay? ¿Cuál es el atractivo principal? Y sí, me llevo sorpresas porque sí hay un desconocimiento. Entonces, a partir de ahí empiezo a trabajar. Y después, sí, siempre hay alguien que asombra. Algún estudiante que sabe, que estudió, que leyó, que escuchó. Y ahí es como que podemos charlar un poco más y ampliar el diálogo para todos. Porque aprendemos todos. Pero sí, a mí lo que me asombra mucho por ahí en este lugar rural que les comento, donde enseño turismo, es ver cómo los chicos en un lapso tan breve de tiempo, porque para mí un año, yo los tengo en quinto año, es muy poco, cómo adquieren los conocimientos y se lo hacen piel. Los llevan, después ellos hablan con términos que la profe le enseñó. Y eso después en sus trabajos sirve mucho porque ya tienen alguna terminología técnica que ellos pueden después hablar con propiedad y que pueden dialogar con los turistas. Es muy importante. Lo vi mucho de este grupo. También en los chicos, bueno, el equipo que ahora me acompaña de estudiantes de la tecnicatura, para mí ya son profesionales. Ellos están por culminar la carrera, pero el nivel, el potencial que tienen es increíble. Como también han hecho cosas ellos particularmente, como el tema de hacer, qué sé yo, páginas, producciones con lo turístico, porque estamos en una ciudad turística. Así que sí, sí, ahí es un mundo asombroso. A todos nos cambió la vida la pandemia. Incluso a nosotros, hablando específicamente de lo que es nuestro trabajo, nos costaba generar quizás hasta contenidos y contactarnos. Hubo un tiempo en donde cada uno desde su lugar tenía que generar para poder generar el trabajo y obviamente los programas y ese tipo de cosas. ¿Ustedes cómo manejaron desde la docencia, desde la licenciatura, con los mismos chicos que te acompañan ahora? Porque debe haber sido complicado trabajar en pandemia también, ¿no? Sí, y yo les puedo comentar porque yo viví dos realidades, con chicos de ciudad y con chicos de una zona rural, donde no hay el internet que tenemos en la ciudad. Fue un desafío. A mí me encantan los desafíos. Y este fue uno de los más bravos en toda mi carrera docente. Con los chicos del terciario que me acompañan ahora, hay una plataforma que se abrió desde, bueno, desde el ministerio para ellos, en donde, bueno, ahí nos contactábamos, subían sus trabajos. Y, bueno, y el WhatsApp, que no puede faltar, para mí es una herramienta poderosísima porque sí con los chicos de esta zona rural, yo me comuniqué vía WhatsApp, no había otra forma. No había otra forma. Y fue todo un desafío. Bueno, fue revertir lo que siempre dije, el pensamiento del docente tradicional de creer que tiene todo controlado y de pronto una pandemia nos tira todo abajo y hay que reinventarse y volver de cero y empezar a educar a los estudiantes desde otra forma, desde otro enfoque. A mí me pareció fabuloso. Logré cosas increíbles. De hecho, los chicos de comunicación hicieron producciones maravillosas. Creo que se lucieron más que en la época presencial porque yo los evaluaba de acuerdo a todas las producciones que ellos hacían desde su casa, sin salir de sus hogares. Entonces fue algo increíble. Y con los chicos de esta zona rural, también fue hacer producciones y videos que me la enviaban por WhatsApp y encontrar otra faceta de ellos, descubrir algo como, bueno, esto de actuar, de poder interactuar a través de una pantalla. Para ellos fue toda una novedad. Pero para mí fue increíble. Fue muy positivo. Yo usé estrategias que la verdad que ya las venía implementando. Yo el celular en el aula ya hace cinco años que lo implemento. No fue para mí un cambio drástico la pandemia, pero sí llegar día a día, eso me costó por ahí no verlos, la presencialidad. Pero bueno, sí, creo que para todos los docentes fue un cambio bastante duro. Porque bueno, uno en el día a día ve al alumno y puede interactuar. Y a través de una pantalla, bueno, se limita un poco, ¿no? Pero la verdad que, bueno, salí adelante. Yo en lo personal estoy muy, muy, muy contenta con los logros obtenidos. Me imagino también por lo que relatabas, ¿no? Esto de que generen sus producciones desde sus hogares. También seguramente los estimuló un poco descubrir ese potencial de sus lugares, me imagino, ¿no? Y justamente vinculado a eso, lo que te quería preguntar es, ahora, ¿no? En situación de pandemia, en realidad vamos a retrotrarnos a un año atrás, cuando empezábamos, ¿no? O todavía había más incertidumbre que ahora. Aquellas personas interesadas en el turismo, ¿no? ¿Cómo se comunicaban, cómo trabajaban con la incertidumbre de que no sabíamos cómo iba a revivir el turismo, ¿no? Después de esta situación tan difícil. Tal cual, creo que, bueno, a ver, en el mundo turístico, en el mundo del turismo se abrió una nueva gama de colores, que es, bueno, ni hablar lo que es el turismo al aire libre, el turismo rural, la gente se... hay una tendencia muy grande, el tema de los protocolos y cuidados, por supuesto, y creo que llegó para quedarse. Claro. Llegó para quedarse. Entonces, hay como un cambio, la verdad que extraordinario en el mundo del turismo, en todo lo que tenga que ver con lo turístico, en todas las actividades turísticas. Se han revalorizado muchos tipos de turismo que estaban medio dormidos, ahora como que explotaron. Otros, por supuesto, bajaron su demanda por el hecho de la misma pandemia. O sea, sabemos que el turismo de aglomeraciones o el que lleva a que la gente se junte mucho ya no va. Claro. Y entonces la gente busca más espacios libres, más distancia, más aire libre. Entonces hubo, sí, un cambio. Y creo que todas las empresas turísticas tuvieron que reinventarse y empezar a armar, justamente, circuitos nuevos que están muy buenos. A mí me parece que todos los cambios son para bien, más allá de lo doloroso que fue la pandemia. Pero creo que en el turismo dio un giro de 180 grados. Y que está bueno, está bueno para poder transitar un nuevo camino en lo que es la historia del turismo y salir un poco de lo tradicional. Y bueno, la pandemia permitió eso. Tuvo que obligar a la gente a hacer eso. Desde esa obligación, creo que, bueno, nosotros lo venimos comentando e informando en el programa. El turismo natural, el turismo sostenible, mucho de turismo cultural también que se han posicionado reemplazando a ese turismo que marcabas que era antes de la pandemia, ¿no? Lugares turísticos, entre comillas, por playas, por cadenas hoteleras que se buscaba. Ahora quizás la mentalidad ha cambiado y se busca otro tipo de cosas. Totalmente, totalmente. Hay un cambio total en la mente de las personas en la búsqueda de su destino. Hay destinos que están siendo totalmente explotados y descubiertos por personas. Y la mayoría que quiere buscar esto, el turismo natural, la cultura, por supuesto, va de la mano porque yo puedo ir a un destino natural, pero no descuidar lo que es la parte cultural, visitar algún museo. Sí, está como que cambió todo y la verdad que, bueno, sí, son tendencias y que llegaron para quedarse. Va a ser cada vez más este descubrimiento y van a surgir nuevos tipos de turismo, no los tradicionales, y está buenísimo. Está buenísimo. Así es, bueno, y es un placer saber y conocer cómo los docentes vinculados al turismo también se reinventan, acompañan este proceso, también desde la comunicación, encontrando ese puente que hoy es tan fundamental también para la actividad, para todas las actividades que realizamos, pero también para el turismo. Así que, Romina, muchas gracias por acompañarnos, por venir con tus alumnos. Realmente para nosotros es un placer poder compartir el amor por el turismo y también por la comunicación. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Y, bueno, esperamos visitarlos en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.